Yo sin bicicleta no tengo vida, porque yo no le digo que vengo a patas y me duelen tanto las patitas. Sin cambio, en la bicicleta no me duele ni una cosa. Me dicen que no me canso, mi amor. No, pues sin la bicicleta no me canso. Estoy feliz en la bicicleta. A patas no puedo andar, me duelen los pies. Tengo una leche que me dieron ahora y mis caballeros, los dueños defuntos, que son mis amigos, me dicen que no anden esa porque me voy a poner vieja. Porque esa es impedalidad, voy a andar así pieza y me voy a poner vieja, así que no anden esa, que ande poquito. Pero estos viajes largos los hago en esta. Mi compañero es mi amiga. Yo sin ella no soy nada.